El plan de este viaje, que ya lo había intentado el año pasado, es llegar lo más al sur que pueda llegar. Mi ideal es llegar a Ushuaia. Yo salgo el lunes, cuatro, y no te puedo decir el tiempo porque yo lo voy manejando a medida que yo me siento muy cansada. Ya en esa ciudad me quedo uno o dos días, depende del cansancio. Ya no tengo 20 años, entonces tengo que ir manejándolo. Entonces no tengo la cantidad de días y voy prácticamente a ver bien cada ciudad, cada pueblo a conocer. Digamos un viaje tranquilo. Nada me apura, ni la oficina, ni nada. ¿Por qué la moto? Porque te da libertad la moto. Vas sin un cubículo a la vuelta, sin una protección. Entonces sentís eso como que baja en el aire. Y también despertás un montón de sentidos en la moto. No es lo mismo mirar un panorama, un paisaje precioso a través de la ventanilla del auto. Mirarlo en vivo y en directo desde la moto. El parabrisa mismo te desdibuja. Los colores no son los mismos. Lo mismo en el oído. Vas sintiendo todo lo que es la naturaleza alrededor tuyo, más los motores, hasta el olfato. Vos vas en una ruta y empezás a percibir ese olor, por ejemplo, de eucaliptus. Cuando hay plantaciones de eucaliptus, de pino. Olor a tierra mojada. Es hermoso. Lo toman como algo raro, que a mi edad yo esté arriba de la moto todavía. Y yo lo encuentro tan natural. Yo estoy andando en moto desde que, qué sé yo, desde que tengo uso de razones. Ando en moto toda mi vida, toda mi familia es de la moto. Y no hay edad. No hay edad. Como te digo, yo empecé, tenía ni 11 años, tenía. Y andaba en moto. Le robaba la siesta a mi papá la moto. Era la moto que tenía una ciambreta mi padre. Yo soy más bien viajera solitaria. Cuando voy en moto, lo primero que hago es, la salida es rezar el rosario y pedir la protección. Y en segundo lugar, ya uno empieza a acomodar los cajones de la cabeza. Es ir haciéndolo al viaje y gustándolo al viaje. No haciéndolo con tiempo, desesperada, porque no tenés tiempo y ya tenés que llegar a trabajar. No, gracias a Dios ya estoy jubilada y puedo darme ese gustito de hacerlo tranquila. Siempre está uno postergada, ¿no es cierto? Que no poder hacer las cosas que uno quiere desde el vamos. Pero bueno, ahí digo, bueno, ya está y quiero hacerlo. Es como recibirse, llegar a Ushuaia. Se siente una alegría tremenda. Una satisfacción que estás haciendo lo que te gusta. Eso realmente, hacer lo que te gusta. Es decir, no renunciar a los sueños que has tenido. Cumplirlo.